Bueno, estamos de vuelta en su programa The Morning Beats. Ahora estamos en Fill in the Blank. ¿Qué es lo que yo dije? Fill in the Blank. Yo dije Fill in the Blank. Fill in the Blank. Fill in the Blank. Ustedes saben que es un segmento que tenemos aquí, ¿no? Donde ustedes tienen que... Completar la frase. Completar la frase. Ustedes pueden participar llamándonos al... 800-935-338-338-338-333. Tranquila. Ay, Dios mío, por ustedes. También puede participar. Básicamente puede participar también en arroba TMB-103 en Instagram. Para que ustedes también puedan completar la frase. Pero espérate, Adán. En el día de hoy. La frase para Pérez se debe desarrollar. Dios mío, en este programa En el día de hoy En el día de hoy la frase es Ojalá yo tener más dinero para Me vino como el meme de la tipa Que le entran todos los números Lo vi, lo vi Excelente, si quiere participar recuerden el número de nuevo 809-338-1033 Y vamos a empezar a lo que nos dejaron Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero A lo que nos mandaron por las redes sociales Y dice así Ojalá yo tener más dinero para Obviamente dejar de trabajar Yo quiero, yo quiero dinero Claro que sí Es que yo no puedo A mí me da mucha ansiedad Sí, pero es que tu trabajo es como más Como expresivo No, Chile no es Es expresivo Es que después que tú tienes dinero Tu trabajo tú lo puedes hacer más chido Ah, sí, eso también Tú lo haces para no Ah, bueno, yo lo puedo hacer Como las cosas que yo quiero lograr No, por igual yo no dejaré de trabajar Por ser ¿Quiere dejar de trabajar sentarse? Hay que ver Yo de ahí a una oficina 100% Ahora trabajar lo que a mí me apasiona Ah, bueno Y eso es lo que te digo Son cosas diferentes Totalmente También ¿Qué más tenemos? Nos pusieron Ojalá yo tener más dinero Para no joder más Qué bien Qué bello, ¿no? Qué lindo Qué bonito Tenemos Ojalá yo tener más dinero Para no tener que apagar el aire de la habitación Bueno Yo, por favor Parece que yo pienso que yo tengo dinero Entonces Esa luma llega a mí Y me va a dar aire En el cocote Es verdad Es verdad A mí me pasa igual que tú Y a Alvin me pasa que se la pasa Dí que los aires se apagan Tú sabes Tú sabes que lo que pasa Que yo me voy como rebeldía Dí que ¡Ja! También el aire Porque hay que vivir Y yo me doy como autocotorra Yo trabajo muchísimo Porque puedo y me lo merezco Eso es vivir en escasez Señores, también tenemos otra Que dice Ojalá yo tener más dinero Para Comprarle un carro a mami Excelente Ay, mira Tenemos una llamadita Buenas Buenas Ay, Ana Ay, Ana Comprétenle las frases El día de hoy Yo quisiera tener dinero Para dejar de aguantarle boches A una persona Y hacer mi propio negocio A una persona Que está tu derecha Ahora mismo Y me pensé Que a una persona A una persona Que gracias a Dios Está de viaje Y a mi jefa ¡Ah! Mándale un saludo Y un beso a tu jefe Vamos a mandarle un saludo Colectivo a los jefes Que no soportamos Gracias, ya Y no, que no lo soportamos Este se pasa Se pasa, en verdad Bueno Es de Ricardo Lo tenemos aquí a la izquierda Es de Ricardo Que yo estoy hablando Y yo no soporto a Ricardo De verdad Me tiene falta Ay, no Ricardo Un jefe bochado Es mentira Es mentira Ricardo Usted fue de la machilin Porque aquí deberían votar No a todos Literal De ahí dice Tenemos otra frase Que dice Ojalá yo tener más dinero Para Mandar a mi hijo Estudiar afuera Ay Ojalá tú tengas dinero Para eso Pero mucho dinero Tiene que tener Pero mucho Como va la cosa Bastante ¿Pero es una llamada? No Tenemos otro así De esa del cliente Que dice Ojalá yo tener más dinero Para ayudar a mis padres Ay La verdad es que Lo primero que yo pensé Fue comprar un carro para mí No para mi mamá Pero luego viene mi madre Claro que sí Oye Oye Ojalá yo tener más dinero Para Mudarme solo Bueno mira No lo haga ¿Cómo va a ser? Mira tú empecé A economizar el jugo El pan Toda la vaina Señora ¿Por qué usted dice ese punto? Porque Si no tienes suficiente dinero Para mudarte solo Aprovecha todos los recursos De vivir becado Con tus padres Ricardo Y ahora para otras cosas Y ahora para otra cosa Ponte a viajar Que los apartamentos No se van a ir No Mira Digo Mira Ricardo No es lo mismo Espérate yo no sé Que edad tiene ese manganzón Tampoco Sí bueno Si tú eres muy manganzón Que no eres muy grande Se va de su casa Y busca su apartamento Búscalo Aló Buenas Aló Morning Good morning Rafa tú Cuéntanos Bueno del feeling de plan Yo diría que Para hacer un tour Como esta gente Que se van por el mundo Durísimo Un tour ¿Qué se dice? World tour Ajá ¿A dónde fuera? Completo Pero mira Completo Completo Yo estoy de acuerdo contigo Era completa ¿A dónde fueras primero Rafa? El rincón de la parte de la tierra Me encanta ¿Para dónde tú fueras primero? Eh Güey Uy Buena pregunta Gracias Gracias Yo diría que Australia O Nueva Zelanda Claro No más lejos posible Lejos de aquí Gracias Rafa Tú por tu llamada También tenemos Tú ve Esta soy yo Gracias Rafa No mentira Ojalá yo tener más dinero Para operarme 100% ¿Qué tú te quieres operar? Muchas cosas Muchas cosas ¿Qué? Bueno Aquí en camino No podemos decir Pero son operaciones Tú sabes Estéticas Estéticas No Estéticas No sé si le llegaron Puede ser otro tipo de operación Puede ser otro tipo de operación Puede ser otro tipo de operación Ojalá una gente que se quiera hacer algo en la vesícula Sí La vesícula Aguanta mucho Sacase toda esa piedra Al apéndice Oye Yo debo tener un callao allá abajo Me da mucho placer decirlo Ojalá yo tener más dinero para viajar todos los meses como Ricardo Ricardo es nuestro jefe Que también es el talento del programa Si lo acabas de poner el programa Él tiene una agencia de viajes señores Ustedes no entienden Él está emprendiendo Él está viendo Haciendo un levantamiento de mercado Así es Para ver realmente Cuáles son el tarifario Que se necesita y demás Y por eso es que él viaja tanto señores Exactamente Así Muchacho trabajador Pronto vamos a ofrecerle las ofertas Que estamos ofreciendo Ah yo pensé que tú decías Pronto vamos a hacer varios programas Varios viajes Amén Ojalá Señores Ojalá 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 yo tener más dinero para enamorar mujeres lindas como las de allá Mira Bueno Ahora es el que recibe yo estoy aprendiendo a valorar eso Si tú supieras Antes yo no me fijaba en eso del dinero Todavía tampoco Yo tengo que aprender De la chapeadora Porque aquí es personalidad Que tú dices piña Tú 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 le prestas atención Tú le prestas atención a la gente de Pudiente O es por la personalidad No Que si a ti te gusta la gente con cuarto O es joya Mira Eso es bueno que tú me lo preguntes Pero De preferencia No es que te guste o no Es que tú preferirías Alvin Esto es un mundo paralelo Es un mundo paralelo Yo no estoy casada Exacto Tú estás libre Free Free to be happy En este tiempo de mi vida En este momento de mi vida Si yo tuviera de que soltero No te hubieras casada Yo buscara un tigre con cuarto Hecho y derecho Exacto Tú ves Es cómodo y qué bello Claro Que no Que mira que yo ahora Que la personalidad Que el amor de mi vida Que el amor de mi vida Es que la personalidad En este momento de mi vida Yo tengo que bregar con gente Que tenga o más que yo Como quiera hacer cosas malas Al final No, no importa Que haga más o menos Yo también Yo también Todos hacemos cosas malas Yo soy perfecta Yo soy perfecta Todo el mundo hace de todo Óyeme bien Por lo menos que te acuerda Ahora yo estoy Exactamente Yo te voy a decir la verdad No es lo mismo llorar en un bote Que de cara Allí No llorar con mis amigas Bebiendo cava En alta mar Claro Me pego los cuernos Yo dije que fuñé mi Apagí por el varito Comiendo Comiendo una vaina cualquiera De la calle Una comida rápida Porque no me dio Con la empanada no No, pero estaba buena La empanada Según me dicen aquí Y el viernes Y el viernes no toca El viernes no dimos Unas alturas de empanada Aquí tempranito Piñi y yo Son todos los viernes Yo recuerdo que yo estaba bendita Ah, no, es verdad Y ya estaba en detox Bueno, señores Hasta aquí Hasta aquí Feeling in the blank Quédense por ahí Porque venimos con más Con más Con más cosas chulas Yeah